Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, evangelio del día. En ese día celebramos la memoria obligatoria del inmaculado corazón de Santa María Virgen. Puedes aprender un poco más en el video que hemos publicado en nuestro canal. Lectura del libro de Isaías La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son de la estirpe que bendijo el Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo respondemos Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El poder se salta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los jartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta el polvo al desvalido, alza la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron a tonos. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Jerusalén y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la memoria del corazón inmaculado de María. Si realmente es nuestro deber recordar y contemplar el corazón de María tras haber considerado el significado del corazón de Jesús. Porque si el verbo se hizo carne y recibió así un corazón de carne, María es la carne del verbo, aquella de la que el verbo del Padre Eterno tomó su carne mortal. Ahora, contemplar es dejarse alcanzar por Dios, es darle un lugar a Él como centro de la vida, como lo hizo la Virgen María. María, la amada de Dios, escucha atentamente la llamada del Señor a través del ángel Gabriel. Ella vive la experiencia y el nacimiento de su hijo en las condiciones precarias en que sucedió, pero guarda todo lo profundo en el corazón. Es por eso que para ello se necesita tener un corazón como el de María, siempre disponible para intuir, captar, saborear, la presencia cercana, pero misteriosa del Señor. Solo así llegaremos a ser discípulos misioneros, al estilo de María, la Madre del Redentor. ¡Gracias!